Para que estén cómodos Bien, pero bueno, buenas tardes, señor ¿Cómo está? ¿De qué lado? ¿Qué dice la familia? De Angustia, creciendo Eh, hoy no está con ganas No está tan lleno Pero vente un... Un lunes Un jueves, un viernes a las 7 de la noche Los señores parecen garrapatas ¿Por qué garrapatas? Agarran patas, chiche, cola No, no Es la verdad ¿A qué sí? Eh, ya Vamos a empezar, venida Vamos a darle la bienvenida ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿A trabajar? ¿Qué? Yo no voy a trabajar ¿Por qué, güey? Mi nombre y mi apellido me lo prohíben Ah, chinga, pues ¿cómo te llamas? Me llamo Domingo ¿Y te apellidas? Vestivo Eh, no, es que yo quisiera trabajar Pero es que antes de que yo naciera Mi mamá y mi papá trabajaban un chorro ¿Y eso qué tiene que ver? Pues yo nací cansado, menudo Ándale ya, güey Mira, vamos a darle mejor la bienvenida A la mejor ruta de todo Monterrey, carmen Claro que sí Damas y caballeros Le damos la bienvenida A la mejor ruta de todo Monterrey ¿Cuál es, carmen? La ruta 13 No, pendejo No, bájalo, güey Esto no es una 13, no Vamos, no Ay, no, qué bueno que nos suban a la 13, eh ¿Por qué? No, la ruta 13 también es chida, eh No se diga a la 40 La ruta 13 es rápida y segura A huevo Rápido chocas y seguro te van a traer No, no No, no Con un pradero azul vieron ¡Vállate! A la de Gaira Dale la bienvenida ahora sí A la mejor ruta de todo Monterrey Dame la bienvenida a la ruta 40 ¿Por qué contamos? ¿Por qué contamos con los... ¿Ya se van? Que les vaya muy bien, eh ¿Vienen juntos? ¡Otra perro! ¿Y qué le digo a mi hermana, eh? ¡Eh, eh, eh! Pañales, no te hagas ¡Eh, déjalo! ¡Basturberto, ven para mí! ¡No! Ya va llegando más dinero No, no, no Compadre, ya de una vez Para que no hagan, diga Cinco pesos Porque Dios lo bendiga Ya saben, si quieren que Dios lo bendiga Arriba de las cinco, eh ¡No! Compadre, nunca te han dicho Que eres como un tazo dorado ¡No! ¡Coqueto! ¡Coqueto! ¡No! ¡No, pues que tú se veintitrés! La mejor La bienvenida, güey Ok, la bienvenida a la ruta cuarenta Contamos con clima ¡Prendelo! Es que sabes que Este le anda rasguñando al diésel Y ahorita no... ¡No, no! ¡Cállate! Bueno, no hay clima Pero mira Así como la rosa de Guadalupe ¿Verdad, señor? Hasta se despeinó todo No, no tiene peligro También contamos con asientos reclinables Bueno, no A ver atrás de lo que tiene Y uno que otro quebrado Y ahí va uno así hasta atrás Como el Matrix ¡Ya, Dios! No se diga al fondo En la noche ¿Por qué, man? Pues hasta los barcos allá estás ¡Hasta la rata con... ¡Cállate! ¡No, no! ¡Várate! Tenga que suba la gente María Fernanda ¿Cómo te desamarraste? ¡Eh! ¿Qué te le echó de ese pantalón? ¡Eh! ¡El niño! ¡Agarra al niño! ¡No, déjalo! ¡No te lo regalas! ¡No! ¡No es un señor que no creció! ¡No! ¡Es un señor mamoso! ¡Ay, ya sé quién es! ¿Quién es? El que saliera no crecía ¡No! ¡No! ¡Yo, pues! ¡Yo sé! ¡Ah, no se crean! ¡Bienvenido! Y agarra un al romero bueno ¡Pues qué tiene! ¡A la cooperación! Ahorita lo voy a aventar un privado nomás vos te solo ¡Ahhh! Yo antes era stripper y el gordo también antes era stripper ¡Ah, huevo! Ahora es stripper ¡Ah, jajaja! ¿Qué te creas? ¡Eh! ¡Qué pasó con los presentos! Con ustedes Él es El gordo Pantene ¿Por qué? Más panza ¡No, no, no! ¡No, mamoso ya! ¡Ah, bueno! Entonces ¡Várate que se va a hacer! ¡Ya se va mi papá! ¡Ya va! ¡Ya van a cerrar la tapa! ¡Ah! ¡Y mi tío también! ¿Juan? ¿Qué pedo, güey, Juan? ¿Qué pedo? ¿Cuándo saliste del penal? ¡No! Es que no lo había reconocido ¿Por qué? Se ve bien diferente con ropa ¡No! ¡Eh! ¡No se les olvida nada! Algo así como mi dinero ¡Jajaja! ¡Otro! ¡Ah! ¡Ya déjala! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mi amor! ¡Jabriel! ¡Ya se están tristos todos! No quiero que ahorita Primero dice risa Y al final Pura longaniza ¡Jajaja! Como quieras ese dinero pues No lo vamos a usar para nada malo ¡A huevo! ¿Ya que no? ¡Paníacito! ¡Oye! ¡Pan fuego! ¡Hombre! Son las tostadas que nos comimos ahorita ¡Ah! Se me andan saliendo los mocos ¡Ah! ¿Por el chile? ¡No! ¿Por la nariz? ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡El chile de las tostadas! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ándale! Oye ¿con qué más contamos también aquí en la mejor ruta? Contamos lo que no puede matar en la ruta 40 ¿Qué? Con los mejores choferes ¿Qué digo los mejores? Los más guapos Los más sabrosos ¡Gargo! 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 ¡Nooo! ¡Gargo! 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 Fíjate ¡Esta canción! ¡Cárense! ¡Porque ya andrando en libramiento vale madre este pedo! ¡Esta canción se llama la vaca lechera! ¡La vaca lechera! ¡Y dice! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Así! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dice! ¡Ee! ¡Jiji! 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 Me hice en el mango podrido Porque me pasé de bueno Eh, espérame, es que ya la estoy regando Porque ha habido dos, tres gorras que se me están viendo Con cara de que así estuviera Mi vida Te voy a decir una cosa, chicas Soy casado Perdón si lo dije de golpe, ¿estás bien? Soy casado Tengo tres hijos Espérame, ahí va, casado, tres hijos Tengo una relación estable y tan bonita Y si no me creen, pregúntele Ajá, aquí viene Manifán No, no Dile, bebé, ¿quién te compró este camionzote? Porque tú Yo te lo compré, muy cómodo ¿Qué es eso? No, no Háganle, güey, la canción ¿Qué dice? Dice, así Tengo una vaca lechera Hasta uno es una vaca cualquiera Ah, ah, domina con mi seguro No, no Por el cuello Por el cuello Ah, ya te vienes espantado Oye, vamos a despedirnos con un buen Manifán Ándale de volada porque vamos a bajarnos en el huizache No, ya nos pasamos No, ya nos pasamos Pásale, bienvenido Bienvenido Pásale, moreno Pásale, moreno, bienvenido Moreno, morenazo Así eres otro brazo No, el brazo Ahorita le toca a su privado Ay, ¿le voy a ir a...? Ay, ¿le gustan? Así me gustan con bigote ¿Para qué? Para que me besen y me cepillen los dientes No, 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 no Nos despedimos un poema Un poema para todos ustedes Y para quien no nos conocía ¿Sí nos han visto en la tele? Sí Es que no salimos Nada, un poema para todos ustedes Quien no nos conoce y nos quiera seguir Nos vamos a bajar en libre ambiente No, no Las redes sociales Ah, las redes sociales Somos los retarados Así nos encuentran humildemente ¿Ya cuánto vamos a llegar a los...? Ya mero vamos a llegar a los 140,000 A los 150,000 seguidores 150,000 seguidores ¿Cuánto nos falta, cabrón? 149,800 Jajajajaja Ahí ponganle retarad Y el número de redes sociales Redes sociales, salí Retarad 2 TikTok Retarad 2 Igual, así Instagram Instagram, mi amor Tiene que ver el barco Este Instagram, los retarados oficiales ¿Eh? Estamos en YouTube En YouTube Retarad Los retarados ¿No? En Xvideos No, no, no No salimos del Xvideos No, no Y andamos colaborando con La rupita Tik Toker Pero... Jajajaja Bueno, no sé qué nos siguen Nos somos los retarados Este video me va para ustedes Con mucho respeto y cariño Mi compadre Tarugo Yo soy Alexis Desde hace 15 años En el despafalle Y ahorita nos tocó Pasar la chida con ustedes Espero que les haya gustado El corte reo La verdad nosotros no somos payasos Nosotros venimos de un centro De una venitación Va Que se llama El payaso Belis Nosotros antes nos drogábamos Pero nosotros ya no nos drogábamos Ahora tenemos las drogas Entonces no sabemos Si abajo de la cama No es No No use las drogas Porque las drogas Tienen dos consecuencias Así es La primera Pérdida de memoria Muy bien Excelente La segunda ¿La segunda qué? ¿Cómo que qué? ¿Consecuencias? ¿De qué? O de la droga De la marihuana ¿Quieres marihuana? ¡No! Nos despedimos con un poema Que dice más o menos así Del cielo Del cielo Que hay un botón De ese botón Esta es una linda Y hermosa flor Y a toda esta gente Chula Que viene de la ruta 40 Me la llevo En el corazón ¡Aguau! ¡Los amo Miami! ¡No famosos! Nos estamos en Miami Hasta que estoy 40 años ¡No! ¿Va pasándolo? ¡Mira! Una pomadita para ella ¿Por qué? Está bien rosada ¡No! ¡No! Pásale doña flor Bienvenida Pásale doña flor Es que me da un bolsa de flores Pásale Bienvenida Bienvenida Llegaron el alamero bueno La cooperación Ya sabe Persona que no coopere Maldecida Por mi será Y un mes De la popó No hará Y al payaso No se le parará ¡Aaah! El corazón Ok, ok Ahí con lo que gusta de cooperar Sean 5, 10, 15, 20 Mejor Son billetes Mejor Porque no me gustan las monedas Son muy pesadas ¡Aaah! De hecho yo no tengo necesidades Porque por eso en mi casa No tengo baño ¡Aaah! Ahí lo que gusta de cooperar Vamos a ver Si tienen el valor No les vale Así es De este lado, miga Tienen el valor No les vale Muchas gracias Que linda Señor ¿Lo trae? A la vuelta Venga Para que se me vean ¡No, no, no!